Hace 8 años trabajo en el transporte público de pasajeros. Yo llevo conduciendo aproximadamente unos 25 años. Soy conductor de transporte de Algarace aproximadamente 18 años. Yo me encomiendo a la Virgen del Carmen. Cuando empiezo mi camino, empiezo a nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre le pido a Él que me vaya bien y que me proteja todo mal y peligro. Trabajo acá muy bien, muy conforme hacia Dios. Me encomiendo diario que salgo a la Virgen del Carmen. Con salgo de mi pueblo pasamos por el lado de ella. La bendición, un Padre nuestro. Y que lleguemos con el destino de acá a la terminal. Sano y salvo, gracias a Dios. Sí, hace como 6 años manejando bus aquí en Medellín. Me quedé sin freno en un vehículo. Y eso fue lo primero que yo pensé en encomendarme a la Virgen del Carmen. Y gracias a Dios, no paso a mayores ni paso a nada. Uno en el camino pues prácticamente uno ve muchas cosas. Por eso uno se encomienda mucho a Dios. Porque es que hay mucha gente que prácticamente no tienen precaución para conducir. Entonces hoy en día uno tiene que concomendarse a Dios. Porque Él es el que prácticamente nos... Es el papá de nosotros. Sí, es el que nos protege a nosotros. De todas las bendiciones que Él nos da. Hace por ahí unos dos meses, yo siempre me he hecho la bendición después de la Virgen. He dicho que me proteja. A mí y a mis pasajeros. Y en el momento que yo pasaba, para los dos o tres metros, pasó una piedra que la vi pasar más grande que el carro. Me acuerdo solamente de pisar el freno. Yo dije, ella me cuidó prácticamente porque yo me eché la bendición y me paré de una. Entonces la piedra solamente la vi pasar. Es una Virgen y es la Virgen de los conductores la que los transporta a ellos. Hay que encomendar a todos. No, pues a la Virgen del Carmen prácticamente le agradezco todos los días. Porque sé que la patrona de nosotros nos cuida. Y siempre ella vela por nosotros. Es la que nosotros queremos y la que creemos más que todo.